El resto está ahí. De acá se ve mejor el... Bueno, lástima que el olor no se puede filmar. No. Qué lástima. Para muestra basta un botón. Mire, mire, ahí tiene algo de las entrañas todavía. No, 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 no. Bueno. Vaya a la edad. No, 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 no. ¿De qué se trata esto que estás presentando acá? Bueno, esta sería una maqueta, una representación de lo que sería la parte de la cuenca acá de la ciudad de Mercedes. Digamos, tenemos el río Luján, ¿no? O sea, en tu cauce normal. Y lo que pasa acá es, digamos, representar los barrios privados, lo que hacen es cambiar la tierra para ponerse en la zona de humedales, ¿no? O sea, lo que ellos hacen sería como quitar la zona de humedales, o sea, ahí cambian la topografía, digamos, y le agregan más tierra, la apisonan. Y lo que hace esto es, o sea, cuando vuelva a llover, es que sube el nivel del agua. O sea, si le agregamos más agua, se nota que... Eso ahí ya ha llovido. Claro, llega hasta el nivel de las casas, ¿ves cuánto sube? Está llegando a las casas, ¿ves? Claro. O sea, si tuviese la tierra original, digamos, no modificada, baja. Claro, ahora, ¿no? Lo que existe. Sí. Claro. Aquí se nota, es que el cauce, digamos, está en el cauce normal. Este es el terreno que absorbe. Claro, esto sería la tierra natural, el humedal, la represión de lo que sería el humedal. En los barrios, ven, ven, en el Nordelta, en San Sebastián, son aproximadamente, son como 1.100 hectáreas de esta tierra. Ah, eso es una cantidad enorme de humedales. Muy bien. Es decir, conclusión, que los humedales son necesarios. Los humedales, sí, son necesarios porque son exactamente como esponjas, digamos, son la parte de las tierras bajas que absorben el agua en la época del excedente. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Federico. Federico, muy bien, Federico. Lo que pasa es que asesorarse desde el punto de vista de la lógica demuestra, que las personas que compraron los altos de Mercedes, más allá de la historia fabulosa que las han informado, que el terreno era elevadísimo y todo, le vendieron una mentira y ahora quieren hacerle juicio a los dueños por lo que le vendieron. Porque ya hay casas construidas que tuvieron 70 centímetros de agua aproximadamente en esta situación. Entonces, lamentablemente, esto ocurrió, yo no lo recuerdo porque yo era chica, en el 85 pasó, pasó en el 65. Sí, en el 85 fue lo más grande, digamos. Pero los barrios se siguen armando, lamentablemente. No es por culpa del vecino, es porque el municipio hace oídos sordos y deja que eso se construya. En la zona que vos tenés, entre el río y la 47, ahí siempre hubo casas. ¿Tendríamos que sacar todas esas casas? A ver, pregunto al revés, ¿esas zonas en el río, todo ese sordos y el centro lo fuimos a poner ahí adentro? Hay zonas que sí se han hecho más de río hoy en día, porque obviamente también hay que sumarle que las especificaciones son más elevadas. Antes las lluvias fuertes como las que estamos viviendo se daban cada cinco años, periodo aproximadamente. Mil milímetros, hay mil quinientos, dos mil milímetros por año. También hay que hablar, porque no podemos negarlo, y como asociación medioambiental, el tema del cambio climático, porque también hay que hablar de esos recursos. Estamos viendo precipitaciones que se dan en periodos de cortos y lo que se tendría que dar en un año. Entonces, todo suma. La problemática es que nosotros no vamos a poder destruir y sacar a toda esa gente que se construyó su vivienda. Pero hay que frenar todas las que quieren venir, porque los proyectos que están apareciendo para los pedidos comunistas, el pedido de la administración, el pedido de la administración, aparece en el pedido de la administración. La verdad es que no hay una planificación urbana como ambiental. La verdad es que no hay una planificación urbana como ambiental. El deputado de la administración urbana como ambiental. Bueno, no hay un 90 que mayor. Claro. Esto tiene que ver. Los León y el Grano son los dos tierras que se unen y su forma. Claro. El deputado de они desapareció lo que dijo él. Él lo dijo con un... ¿Cómo estás haciendo la llamada de la coordinación urbana? Esto sería un barrio privado. Según la organización, pero el ejecutivo de la sopa también genera un impacto. Sí, lo que hace la siembra directa es que el suelo se permeabiliza, entonces no hay escurrimiento del suelo. No hay escurrimiento. No hay escurrimiento. Sí, pero una visibilización menor de cuando hay una rotación. Ya discutí con Aníbal Fernández. ¿Qué dijo Aníbal Fernández? No, primero Aníbal Fernández dijo que la siembra directa no salía en los dos días. Yo soy un acérrimo defensor de la siembra directa. Bueno, pero dice esa porción. No, pero no, no, no. Yo diría que el tema de la siembra directa lo tiene que estudiar alguna comisión que diga en qué porcentaje la siembra directa incluye en la inundación. Porque si incluye en el 3%, no le pones a la culpa. Esos estudios se pueden hacer, pero nadie los puede hacer. Barros, no te los traes para acá. El cortito más rápido en la calle. Como que Mercedes, yo no quiero, no es para decir que no tenemos que hacer nada. Mercedes estamos perfectamente bien. Y el milagro. Y que ellos tienen cuatro metros de la casa. Acá el gran problema. ¿Es la cuenta baja? ¿La cuenta baja? No, son los grandes. Hola. Claro. Por eso lo que nos hace... Yo tengo un chico trabajando en Telefónica, hay 65 cantos. Y bueno, si acá estamos bien diciendo... Porque les digo una cosa, Hidraulica tiene mucho que ver, la autoridad de Lagoa tiene mucho que ver, pero este sector, o está autorizado primero por el municipio. Con la autorización municipal llega entonces la remoción del movimiento. Después se pide... A Doña Anteano lo habían despedido a hacer esto, este sector. El tipo venió porque tenía... Pero Dante tiene otros mejores, le dan otras cosas. Sí, claro. Yo entiendo eso. Porque el movimiento de suelos empieza... El movimiento de suelos empieza... Antes de que ellos pidan a Hidraulica la autorización para movimiento de suelos. ¿Se entiende cómo es? Es por debajo, obviamente. Después, si llega o no la autorización... Por eso los dueños que compraron los lotes y que están comprando no tienen escritura pública. No pueden escriturar al no tener habilitaciones terminadas todavía. Nosotros hemos hecho un seguimiento específico de todos los expedientes que presentaron los altos. Con la línea de ríbera de la demarcación, con el movimiento de suelos para hacer una laguna también, que es lo que está planificado en el municipio. Y no se está haciendo porque no tienen la habilitación. Pero los vecinos ya tienen la autoridad de construir, aunque no tengan la escritura. Se entiende que son movimientos que van por debajo, pero el principal... El primero que dio la autorización fue el municipio. Por eso, a allá de que toda la cuenca, como decimos nosotros, hay que trabajarla de manera integral. Cada municipio tiene su propia responsabilidad, que es aceptar o no esas cosas. Hacer valer la ley o no. Nosotros tenemos también la dicha en Mercedes que tenemos una ordenanza. Desde el 2012, si sacan la cuenta, fue después de una de las grandes inundaciones del 2011. En el 2012 se crea esa ordenanza que prohíbe movimiento de suelos, levantamiento de terraplenes, construcción de lagunas o diques. Todo lo que se hizo después. Y no la estamos haciendo valer. Seguido de que obviamente hay una ley, que es la nacional, como viene en la encarta, el de la 12.256, que tampoco se está haciendo valer. Y que uno de esos puntos aclara que no se pueden hacer movimientos cerca de las líneas riberas. Ríos y arroyos. O en su monje. O en su monje. O en su espacios de agua. Entonces, lo primero que dice el social y la gente es que cumplir la ley. Porque no tenemos que hacer ordenanzas nuevas. Solo hacer valer las instancias. Ese es el pedido que hacemos constantemente. Porque no debemos crear nuevos sistemas de hidráulica, ni hacer cosas demasiado costosas, sino hacer cumplir la ley. Si nosotros no tenemos el problema, ya la solución no la tenemos que buscar. ¿Y ustedes ya han ido como organización a la municipalidad? Nosotros tenemos dos pedidos que ya han pasado por el Consejo y ahora están para que el Ejecutivo lo apruebe. Yo te traje un tipo de mando pasado a que nos aclara. Para el tema de la... Nosotros pedimos que nos vuelvan a mandar a la... A los pedidos de la... ¿A la edad del tema de los terraplénes a la... Bueno. Nosotros, los dos pedidos que realizó la asociación es de que se saque el terraplén, porque está infringiendo la ordenanza y la ley nacional, y además, la partida de una calle. Una calle que corta los altos de Mercedes. Esa calle está demarcada en Catán, o sea que es una calle que es totalmente viable y que es de acceso público, pero que corta el terreno de los altos. Esos dos pedidos fueron aprobados por el Consejo y, sí, ahora está para que el Ejecutivo lo apruebe. Sí, el Ejecutivo lo apruebe. Entonces, sí, nosotros estamos bastante cansados de una oficina a la OCDE. No, el tema que... Lo que ellos te contestan, que me ibas a ver, ellos le dan toda la responsabilidad a la autoridad del agua. O sea, porque la factibilidad es que... El problema del municipio es que ellos le dan hasta aquí y le dan... El tema después de la autorización va a ser la autoridad del agua. Nosotros pensábamos, en un momento habíamos rebatido, de que uno tenía que ir hasta el salario, hacer una denuncia hacia la autoridad del agua, que en definitiva es la que aprueba de que se haga la autoridad del agua. Perdón, con respecto a lo que le compete a la municipalidad, nosotros iniciamos un expediente a la Secretaria de Patrimonio Histórico Nacional de la provincia. Porque ese emprendimiento se hizo dueño del trozo de arroyos frías que pasa por su predio. Y cuando lo hicimos... Ahora, no me... Este para nosotros. A esta edad. Lo empezamos. Y la señora nos mandó copia de lo que le mandó decir al intendente Selva. ¿Qué decía? Pero sé a usted que a usted le corresponde. Estos son los artículos de las leyes que tiene que hacer valer. Está todo en un expediente. 2011. Bueno. Selva manda a su empleado diciéndole que deben sacar. Y el abogado, que se llama Gatti, manda a la municipalidad un recurso jerárquico y subsidio. Y desde ese momento la municipalidad no hace más nada. Nosotros usamos la banca participativa y explicamos eso. También hicimos una reunión en el Consejo de Liberales con los concejales de todos los partidos que tienen que ver con la parte ambiental. Lo único que conseguimos de ello, y hablo de todos los partidos representados de Mercedes, que le manden una carta que diga, por favor, marquen la línea de primera. Es cierto, hay que marcarla. Pero mientras tanto, ¿dónde está la ejecutividad de esta zona municipal? Y les digo, nosotros estamos alertados por asociaciones amigas de la Cuenca de Rical, de Tigre, de Barça, de Sebastián, que nos dicen, por favor, hagan y cuentan al tiempo. Que no les pase como a nosotros. Entonces, que se urbanice Mercedes, que tenga las mejores urbanizaciones, ¿no? Pero que sea una urbanización de acuerdo a las leyes. No pedimos demasiado. ¿Me permitís, Carmen? Bueno, ya saben quiénes somos, saben para qué nos reunimos acá. Yo quiero presentarles a una persona que es la responsable del... Yo soy la asesora del Comité de Cuenca, que es la que nos deja demostrar también. Es una gran abriga, luchadora, desde mucho antes, también que nosotros existiéramos como asesor. Ella, creo que... Yo me equivoco, es la persona que más sabe esta entera. Entonces... Bueno, uno de los que venimos pregando para que las cosas que han pasado en Pilar hasta ahora no se repitan en los otros municipios, es Patrimonio Natural. La organización de base que yo represento hace 12 años que está luchando en Pilar por mantener el Patrimonio Natural. Nosotros tenemos a cargo de una reserva urbana, que es una reserva municipal. O sea, las tierras son municipales, el municipio hizo conocido por un convenio de colaboración y a raíz de eso empezamos a trabajar sobre el lugar. Como asociación participamos en las audiencias públicas de estos barrios que se dieron, pero la realidad, como lo marcaban las chicas, es que las audiencias públicas se dan cuando los emprendimientos ya estuvieron empezados. Lo hacen como una forma de justificar, que no es exactamente la palabra, para seguir con los trámites. Y acá, la pelota esta siempre es el ativo, que la Autoridad del Agua, que la OPDES, que el qué sé yo, pero la realidad es que, como bien decía Carmen, el municipio es el que está en el territorio. Y si la obra que hizo la provincia está impactando en la salud y en el bienestar de mi población, el intendente y el consejo deliberante tienen la potestad de defender su territorio, porque en definitiva están defendiendo a las personas que después se van a inundar y a las cuales le va a tener que proveer salud, le va a tener que proveer los elementos que pierdan y en muchos casos hasta viviendas. Entonces, esta cosa de pasarse la responsabilidad de uno a otro, a mí en este momento me parece totalmente absurda, me parece que hay un montón de leyes que hay que respetar y que si las quieren hacer cumplir, las podrían hacer cumplir, lo que pasa es que falta voluntad política y falta también el tema de meterse con algunos lugares y con algunos emprendimientos. San Sebastián, como nombraba ella, está ocupando el 40% del valle de inundación de Albrío. Eso significa, en un lugar donde Albrío tiene 5 kilómetros para circular el agua, hoy está pasando nada más que por 2.700 metros. Entonces, imagínense cómo va a evacuar todo el agua desde Sueypacha, a Merced de Ciruján, por ese punto. Y nadie lo ve. Pero nadie va a ir con una orden a decirle a mí, el señor, usted tiene que retirar los terraplenes porque le está causando problema toda la puerta. Entonces, ¿por qué? Porque es políticamente incorrecto, nos fijaron algunos. ¿Y entonces qué? ¿Dejamos que todo el resto se distende? No. Si no se inunda, no apruebo. Perdóname, no se inunda a los que están arriba. Y me parece que la función ejecutiva y el legislativo son totalmente diferentes. Nosotros hacemos un montón de cosas, pero la decisión final de nuestro político es un tipo de ingeniería. Segundo. ¿Cómo le puedo decir que el ejecutivo y el ejecutivo son un tipo de ingeniería? Es una buena actividad. No, no, no. A ver, no, no, no voy a... Como bien dijo Luis, soy una bruta ingeniera. O sea, la parte social no es mi fuerte. Como continúa hacemos muchas cosas, pero la verdad es que... Estoy de acuerdo. Y es una de sus votos y acá... Totalmente. Pero nosotros, o sea, como ciudadanos, vos desde el lugar que estés tenés que hacer tu presión para que... Pero hacemos, yo también sé con César, y te quiero aclarar una sola cosa para que tengas idea de cómo no se cumplen acá las ordenes. No. En el año 2007 se le hizo una interpelación al intendente que todos los juegues dios, en el que reconoce por amistad y por que están mirando a los juegues. Eso es justamente para iluminarlo y para sacarlo del cargo. ¿No es cierto? Mercedes hizo caso omiso, lo proyectó en televisión, están en la saca, todos miraron para otro lado. Cuando estuvo a mirar las herencias lo volvieron a votar. Entonces, viste, hay cosas, si vos estás hablando estás pidiéndole espera al olmo, porque si un intendente con su función ejecutiva te está diciendo que acepta que le arrojen todos los residuos por acá y le confiere por amistad, digamos, de otra persona acá, porque dice que ahora un montón de leyes y de la venanza de salud pública, no podemos pretender que no tenga, que tenga el poder de policía por un lugar. ¿Eh? No, seguro. Y en esos ejemplos que vos decís en Pilar hay un montón porque en general todos los barrios privados que se suspusieron en los submedales tienen el primer visto bueno del intendente y en Tigre ha pasado lo mismo y en todo. Pero yo lo que creo es que estamos en un momento crítico y que lo que tenemos que aprovechar de esta situación es informar con claridad a la gente para que todos sepan cuáles son las causas reales de la inundación y entre todos, porque acá lo... A ver, tampoco sirve que nos enfrentemos la parte política contra las ONGs o las empresas. Acá esto, el despiore se hizo y ahora lo tenemos que resolver entre el Estado, entre las empresas y entre la sociedad civil. No queda otra alternativa. Entonces, sentarnos a dialogar y a ver cuál es la mejor solución pero que esté consensuada con toda la comunidad. Porque hoy por hoy estamos escuchando de soluciones mágicas de que se sienta el ministro de infraestructura con el intendente de Pilar y después el ministro con el intendente de Pilar y no es así. Porque la cuenta es una sola desde Suipacha hasta Tigre. Entonces, eso se tiene que resolver de manera integral y tiene que estar apoyado por la comunidad desde Suipacha hasta Tigre. Seguro que está buenísimo que la gente quise participar y que el trabajo que hace este hábitat es muy interesante porque ellos están tratando de que la gente de Mercedes tome conciencia y por lo tanto que sepa cuáles son las responsabilidades y cuáles son las promisiones posibles. Ellos tienen una participación muy activa y nosotros nos sumamos como dijo mi compañero de Tari. Nosotros del Consejo de Liberancia podemos pedir informes que no tenemos la capacidad ni tenemos el poder para ejecutar obras y tampoco tenemos la mayoría en donde están. Tratamos de hacer de hecho en Celepracia un proyecto que hicimos desde todo en el cual les pedíamos por el tema de los arrepentos y ellos directamente nos dijeron que es un tema de la actividad de la agua. Una pregunta como inundada. Si ustedes nos informan y nosotros tenemos gente que quiere cumplir sus cargos pero llegamos al Intendente y al Intendente no le importa que hayamos tenido todas estas personas que están frente a este terraplén de agua un metro sesenta dentro de las viviendas entonces ¿qué otra solución nos queda? Si el ejecutivo no ejecuta ¿qué otra solución le queda al inundado? O sea hacer un segundo piso ya no porque estamos hablando de un metro sesenta otra inundación grande de setenta centímetros también llega un segundo piso y las pérdidas fueron totales o sea acá nosotros lo que vemos desde lo que es la participación de la ciudadanía es que es muy importante la presión es muy importante que salgan a los medios que la realidad de todo se conozca y ver realmente cuáles son las causas y hasta dónde las podemos llegar a solucionar o sea en la cuenca por ejemplo no existe un plástico de ingreso no existe nada cuando vos dijiste que cuando pasó la inundación y salieron todo el mundo venía adoraba después en todos lados sobraba ropa y faltaba tal cosa es una barbaridad pero bueno ahora estamos en un punto que tenemos que prepararnos para lo que viene lamentablemente me duele el alma tener que decirlo pero esto no es la última inundación en muy pocos meses nosotros vamos a tener otro evento ojalá nos equivoquemos todos los chicos por dios de los pies ojalá nos equivoquemos todos pero la ciencia está hablando de que estamos en un fenómeno del niño muy fuerte y que probablemente en un par de meses estemos en condiciones iguales a las que nos vemos hace un poco entonces lo que yo creo que tenemos que pedir para estas personas para ustedes y todas las demás personas que están en riesgo que se hagan un plan de contingencia para lo que va a venir hasta un plan de alerta temprana y un plan de alerta temprana y un plan de alerta temprana para estar preparados hablamos del tema de de todo el plan de contingencia bueno por eso pero eso o sea no pidan más de eso las alertas tempranas dicen que no se pueden que no se pueden realizar ¿cómo es posible? yo me acuerdo que era chica y en otros momentos se avisaba ahora no se avisa y a la noche el agua sube el muero pero ¿sabes por qué no se avisa? a ver yo le pido perdón si haciendo a alguien que le digo pero es mi realidad y es lo que yo he visto una amiga mía pasó en la erupción del volcán en Villanacostura del otro lado 35 kilómetros del lado de Chile todos los vecinos estaban avisados de lo que iba a pasar y tenían sus provisiones de agua de comida las ventanas selladas tenían todo preparado del lado argentino dejaron que mi amiga estaba en el supermercado cuando fue la explosión y dice que no sabe por qué llenó el carro de agua mineral y se fue para su casa entonces ¿por qué tenemos que manejar las cosas de esa manera? ya es un problema cultural evidentemente bueno pero eso para mí es un problema que viene de los factores climáticos el tema de los movimientos sísmicos pero nosotros pero nosotros sabemos que nuestro problema es un problema hídrico y es de toda la provincia de Buenos Aires entonces tenemos que estar preparados con un plan de contingencia para inmigraciones es lo básico que tenemos yo tuve oportunidad de hacer un curso en los cascos blancos cuando estuvieron acá en Mercedes y bueno aprendí no soy mérgica en el tema pero como persona digamos la ciudad de la Comun me ayudó muchísimo para esta vez poder apostar algo con el tema de la situación que ese día más es a la noche ya había tanta agua yo ya había hablado a una persona amiga que sabíamos lo que iba a pasar ¿no? que estaba teniendo la necesidad del año pasado activé un medio solidario de las callas de tenerlas a mano era lo que hizo uno podía hacer un poco crevelizó ¿es seguro? lo que pasa es que la ciudad de Mercedes está colapsando porque por ejemplo yo huía de acá me iba al barrio de esta otra vecina que nunca se inundaba y el barrio se inundó o sea llegan las situaciones que ni siquiera las personas apestadas podemos tener un lugar seguro donde escapar por el truco no, lo que pasa es que estamos o sea en toda la cuenta tanto Mercedes como Lujano pero somos hace más de 20 años no tienen que estar como Lujano como Pilar imagínense que la ciudad creció de una forma totalmente anárquica nadie planificó nada entonces hoy nadie sabe qué es lo que va a pasar porque no está diagramado absolutamente nada ni lo que son desagües ni hablemos de agua potable y de red de roca obviamente eso ya pasa a la historia pero por lo menos planificar hacia dónde va a crecer el territorio cómo va a drenar el territorio entonces llegan estos eventos y ahí a ver qué es lo que pasa así ninguna solución a corto plan ¿a corto? si con la ventana de baño porque yo sí no, pero eso lamentablemente eso por ahí estaría bueno eso sea que más que la verdad lo que por ahí me gustaría en función de lo que planteó María Inés y decimos a cuatro años o lo que fuere cuándo vamos a poder tener alguna solución hoy se está hablando mucho de obras chicos y las obras no son la solución acá la solución es atacar las causas del problema porque si nosotros solamente pensamos en obras una obra va a estar dimensionada o va a estar diseñada o calculada para una determinada cantidad de lluvia si llueve 10 milímetros más de sobra no sirve entonces lo que tenemos que atacar es no se hagan más barrios no se ocupen más los barrios y veremos todos los lugares que podamos porque aquí estamos los campos que se puedan inundar que se sigan inundando que absorban el agua que llegue menos agua al río porque si no lo que va a pasar si nosotros solamente pensamos en obras que nos saquen rápido el agua de acá cuando termine el niño y venga otra época de sequía no vamos a tener agua dulce para tomar entonces todo esto tiene que estar pensado en conjunto y pensado con distintas disciplinas para que se puedan ver los distintos problemas que involucran esto hoy nos está molestando el agua pero pensemos que en otro momento nos va a faltar y no la vamos a tener si sacamos todo el agua de la frota y se la mandamos directamente arriba de la pata por lo tanto al mar nos vamos a quedar sin agua dulce ¿sí? Gracias eso es muy serio eso es muy grave gracias Gracias por ver el video